Música Cuando nuestro roja no me empezaba a dudar ya pensando Que eso no va a ser mal, que tenía que terminar Que ya no tenía caso Cuando nuestro roja no me empezaba a dudar ya pensando Que eso no va a ser mal, que tenía que terminar No me pregunto porque ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya nos jalaba, ya nos jalaba No me pregunto porque ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya nos jalaba, ya nos jalaba No me pregunto porque ya no quiero saber No me pregunto porque ya no quiero saber No me pregunto porque ya no quiero saber No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Dármelo mejor, era decir a Dios que no salaba No me preguntes por qué, ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Dármelo mejor, era decir a Dios que no salaba Ya no salaba, Dios